Saludos amigos para esta ocasión como ya habrán leído en el título les voy a hablar de lo que es la numismática gamer Bueno la numismática gamer pues ya saben es el coleccionismo de las fichas de las arcades Pues de los años 80, 90, 80 y 90 y bueno yo la verdad es que pues me empezó a llamar la atención A partir de que pues ya los juegos salen muy caros y bueno coleccionar figuras, libros, todo lo relacionado al videojuego Y bueno yo me dediqué mucho tiempo a tener máquinas arcade y entonces pues la verdad es que yo siempre usé la moneda corriente O sea la de uso común o en alguna ocasión no sé fichas más o menos parecidas a estas que de las que tienen rayas para entrar en la máquina Pero de las que te vendían pues las digamos genéricas Esta pues no ya es más elaborada digamos tiene acuñado una figura Las que yo usaba en ese entonces pues no tenían ninguna figura acuñada Tengo otra parecida yo creo que estas también las vendían así como por kilo Porque no tienen el nombre de ningún centro arcade ni pues ninguna compañía Y al parecer pues también son americanas Porque pues aquí tiene sin valor monetario digamos Entonces estas dos se me hace que son genéricas pero de Estados Unidos Ya me corregirá alguien que vea el video Aquí tengo algunas otras también que son de Estados Unidos Este es boomers Igual tiene la leyenda de sin valor monetario Igual este material al parecer es como pues cobre La gente que pues que vivió las arcades en la época Digo ochentas, noventas Pues la verdad es que lo disfrutamos bastante Había muchas formas de hacerle trampa también a estas máquinas Ya sea con las tapitas de las cajas de luz Con monedas antiguas que ya no de uso no corriente Que tuvieran la misma medida En fin, había muchas formas Yo recuerdo por ejemplo las máquinas que yo más disfruté Fue Street Fighter 2 Por supuesto por eso ahí está el de fondo Un arte También Double Dragon La verdad las de Double Dragon para mi fueron pues también Una gran experiencia Yo viví lo de también las máquinas Cuando tenían Atari dentro de un mueble Y bueno jugábamos juegos de Atari 2600 Desde ese entonces yo jugaba maquinitas Este es de Family Fun Center Que pues es Hoggies Estos centros pues en Estados Unidos nunca he ido Pero pues ustedes ya me dirán Si han ido a alguno de estos centros Pero bueno como todo Muchas de las cosas que Que la gente allá ya no quiere Pues van llegando a México Y pues no iba a ser la excepción a este tipo de fichas Tengo este No sé si dice Daichi o Dailchi De ambos lados dice lo mismo Busqué información de este De esta ficha O pues de esta moneda Arcade Pero la verdad es que no encontré Así que también se las dejo ahí A ustedes Si es que la conocen Este que me parece es un centro Pues ya Más famoso Y me parece que todavía existe Coney Island Pues también en Estados Unidos Bueno Ahora si empezamos con las mexicanas Eso quiero pensar Porque está en español Al menos la que sigue Porque yo no conocí este centro Dice Peniland Dice ahí no tiene valor Y del otro lado dice Aventurama Igual no tiene valor Por lo de no tiene valor Supongo que son fichas mexicanas Pero pues este Les digo Este centro yo nunca lo conocí Entonces si alguien lo conoció O si había muchos locales Pues ahí nos dejan en comentarios Pues para ir sabiendo De donde De donde provienen estas Estas monedas Luego este Que yo si lo conocí Desgraciadamente Cuando yo lo conocí Ya iban de salida Las El arcade De este lugar Es Perimágico De hecho Lo conocí Pero no tuve oportunidad De jugar ahí Porque ya tenían Todas las máquinas Apagadas Ya nada más estaban Pues los juegos Los juegos mecánicos Que De hecho todavía Sigue funcionando Esos juegos mecánicos Pero el día que yo fui Solamente fui En una ocasión Este Ya estaban apagadas Las máquinas También desde ese entonces Existían Digo Los juegos mecánicos Y que se siguen Dando ahí Este es un Pues es un parque De diversiones Bajo techo Entonces Pues si es bastante interesante Había muchísimas máquinas La verdad que lástima Que Pues ya no las siguieran Prendiendo Supongo que Por lo mismo De que Pues no era negocio O no sé Algo pasó Luego Unas que son muy populares En México De hecho Había un Pues hay un error Que la gente piensa Que en México Se les decía chispas De hecho si ven videos anteriores A mi Yo también decía Que a las maquinitas Se les decía chispas Por Que estas eran tan famosas Y decían Vamos a las chispas Era un centro arcade En muchísimos lugares De México Y pues Tan famosas eran Que la gente Le decía chispas A prácticamente Cualquier centro arcade O sea Y en vez de decirles Maquinitas O Pues si Arcade O como sea Decíamos Vamos a las chispas Independientemente Si eran o no Y bueno Estas fichas Válida Únicamente En chispas Pues ya vemos Aquí La verdad es que Esta tiene Bastante valor Para mi Por ser un centro Arcade Mexicano Y bueno Del mismo centro Chispas Ahí está Las pongo juntas Para que Noten la diferencia Dice lo mismo Válida Únicamente En chispas Y pues del otro lado Solamente chispas Y bueno Yo los centros Que visité Más que estos Digamos Yo conocí Las funny chips Que esas todavía Siguen Yo conozco Todavía dos lugares En algún momento No va a pasar De este mes Que empieza Voy a hacer un recorrido Por una de las funny chips También conocí Pues las Moy Que también eran Bastante conocidas Esas también Está por Buscarme una moneda De las funny chips No me apura Porque les digo Todavía existen Y de hecho Todavía usan Ficha No usan tarjeta Por ejemplo Como algunos otros lugares En centros comerciales Que ya son tarjetas Entonces me voy a conseguir Voy a ir a darme una vuelta Y a traerme mi moneda De funny chips Les digo Me falta Para mi Funny chips Las Moy Y había unas Que se llamaban Alex Las conocíamos Bueno Pues donde yo vivía Como las Alex Entonces No sé si esa sería Pues a nivel Nacional O si había muchos Muchos centros arcade Pero Bueno A mi me gustaba muchísimo Esas las conocí mucho Antes de que saliera Street Fighter 2 Yo iba a jugar Street Fighter El primero Ahí A las Alex Y la verdad Me gustaba bastante El juego Sé que es Pues Para muchos Dicen Que es cansado Que es difícil Sacar un poder Pero A mi me entretenía Moverle los botones A lo loco Entonces Me faltan Esas tres fichas Para mi La de las Moy No es difícil De conseguir La de Pues este Funny chips Les digo Todavía existe Tampoco será difícil Les voy a hacer Un video De un recorrido Al menos De uno de los centros Que yo conozco Para que Vean como Pues todavía Existen Algunos lugares Así Y pues las Alex Si lo veo Bastante complicado Porque nunca Las he oído Mencionar Era un Centro arcade Grandísimo Había fácil Unas 400 Máquinas En donde Yo lo conocí Pero No sé Si existían En varios En algunos Otros lugares Y bueno amigos Pues eso es todo Por esta ocasión Solamente Numismática Gamer Anécdotas Pues mías De cuando jugaba Pues ahí déjenme En donde jugaban Ustedes Coméntenme Donde jugaban A donde iban Donde vivían Pues nos estamos viendo En la siguiente ocasión Donde jugaban Donde jugaban Tengo